Feliz Domingo para todos. Este domingo tiene un carácter muy especial. Se trata del Cuerpo y Sangre Santísimos de Jesucristo. Y hay que hacer dos anotaciones aquí. Primera, que esta es la fiesta que tradicionalmente se llamaba de Corpus Christi. Segunda, que esta fiesta en muchos países, incluyendo Colombia, ha sido trasladada al domingo. No todo el mundo está de acuerdo con estos cambios. Siempre sucede. Personalmente, creo que tiene sentido. Porque el domingo es el Día del Señor. Y es hermoso que aquello que celebra el misterio de Cristo, el misterio de su cuerpo y de su sangre, quede para un domingo, quede para ese día, el Día del Señor. Pues bien, es fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. Pero usualmente, se celebra más o se le da más atención al Cuerpo de Cristo. Sabemos que, en ese milagro cotidiano, pero no por ello menos maravilloso de la Eucaristía, el pan ya no es pan, sino que es el cuerpo. Y el vino ya no es vino, sino que es la sangre del Señor. Pero un poco por razones prácticas, la especie de pan es más fácil, por ejemplo, de llevar en una procesión, es más fácil de exponer para la adoración, incluso visualmente, es más fácil de recordar por su forma, porque la recibimos más a menudo, que la bendita y santísima sangre del Señor. Es decir, que aunque la fiesta es de Cuerpo y Sangre de Cristo, creo que el énfasis suele hacerse mucho más en el aspecto del Cuerpo de Cristo, en la hostia santa, en la presencia del Señor que nos alimenta así, y en la procesión que se hace en muchos lugares con motivo de esta fiesta, pues aquello que se lleva en la procesión es sobre todo la custodia donde está la hostia consagrada. Hablemos un poco entonces de la sangre, porque esta es fiesta del cuerpo y de la sangre, y la segunda lectura de este domingo precisamente nos invita a reconocer y agradecer la sangre que ha purificado nuestra conciencia de las obras muertas. Esa expresión lo tomo precisamente de esa segunda lectura, capítulo noveno de la Carta a los Hebreos. Lo que está haciendo la Carta a los Hebreos en ese capítulo es comparar el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la sangre, estamos hablando del sacrificio, estamos hablando de la entrega de la vida. Si a nosotros nos interesa la sangre, si por ejemplo una santa como Catalina de Siena muere suplicando el don de la sangre del Cordero, no es porque seamos un pueblo sangriento, no es el gusto de la sangre por la sangre, Dios nos libre, sino más bien es el reconocimiento de que hemos sido amados hasta el extremo, hasta el extremo de la sangre. Allí donde hay sangre, allí donde hay efusión de sangre, sabemos que hay una vida que se está entregando. Y el texto de la Carta a los Hebreos en ese capítulo noveno que hoy recordamos, precisamente quiere hacer el paralelo entre la efusión de la sangre de estos animalitos, efusión de sangre que tenía un significado y que podía figurar algo, pero que sobre todo estaba anunciando la gran efusión, la gran donación de amor, que es la que ha sucedido en Cristo. Así que jamás olvidemos ese misterio de la sangre y jamás dejemos de invocar ese bien de la sangre sobre nosotros, que venga sobre nosotros esa sangre y que limpie nuestra conciencia, porque efectivamente la conciencia es la que ha quedado manchada por el pecado. Cuando nosotros pedimos la efusión de la sangre, estamos pidiendo vernos liberados, profundamente, lavados íntimamente por ese amor que todo lo limpia, que todo lo renueva. Así suceda, por la misericordia de Cristo. Amén.